Para Alexander Rodríguez, líder sindical, el uso del accionar de Ecopetrol y el uso de la fuerza para desalojar a familias que llevan viviendo más de la mitad de sus vidas en Campo 22 es arbitrario. En primera medida la organización sindical rechaza de Tajo estas acciones por parte del proyecto La Sira Infantas. Si bien es cierto son propiedades que son parte de Ecopetrol, también hay que reconocer que son familias que llevan 20, 30, 40 años viviendo en estos terrenos, sobreviviendo de lo que le genera estos terrenos y aquí ya tienen un arraigo cultural, un arraigo territorial. Y hoy de manera abrupta el proyecto viene a retirarlos, violando la dignidad, violando el bienestar, madres, casas de familia, adultos mayores, gente que depende, como en el caso de acá, un taller donde dependen alrededor de 30 personas de la posibilidad de sus ingresos. Entonces es un poco también en esa contravía de la política que ellos plantean de buen vecino y no es buen vecino quien llega a atropellar y a sacar a la gente de manera abrupta. Si bien es cierto el sindicalista reconoce que son predios privados, también agrega que existen otros métodos de negociación con las comunidades para no atropellar a quienes por años han vivido en estos terrenos. Alrededor de 600 familias del centro estarían corriendo con la misma suerte. Sí, claro, la última estadística que nos entregan a la organización sindical es que alrededor de 620 familias van a ser desplazadas en el corregimiento del centro en el marco del desarrollo del proyecto, pero la cifra puede ser una o pueden ser mil, es también un poco la forma y las condiciones en que hacen que la gente se vaya de sus casas. Literal, esto es un desplazamiento forzado por parte del proyecto de Asir Infantes. En lo que va corrido de este año ya van alrededor de 10 familias según los afectados que han sido desalojados en el corregimiento del centro por la misma problemática.